De veces que me conocí, te emocionaba, pero ya no lo soy Ahora tengo estos problemas, no puedo estar en la mente, en el amor, eh Yo, así nos bailaron, botándome el pan, que es un Rolls Royce Estamos vendiendo manteca, lo que soy más que todo 5 a la mañana en el estudio, siendo teca Yo, si no, 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 no No me pongo de paca que me bajen las empresas No me encanta arriba la mesa, no me cae niña con esa Paca la boliche y me he gastado en la teca Ahora ganó un teca gastando en el boliche Con la regalia, ya me compré la mecha Y tengo mucho horario, no hace falta que le fiche Yo me llamaba y se fue a ella Vino cuando me dio con la tibia y la piche Me pongo la plata, pero la vida es bella Y un macho picante porque te voy a tomar piche Hola, mami, ahora me lo pagan porque yo tengo la cabilla Me siento mejor, teniendo dinero, pero con el bol Ando con el Tony, con el botillo dulce que parece homie Me siento mejor, teniendo dinero, pero con nada me voy 5 M cumpliendo promesas, te te pecado, haciendo mi teca Te cambio la cara, la receta que estamos cocinando con el seco Revolado en el 6, estoy dejando mi huella Un jet o al chico estrella, mucho amor al que le entienda Y no tengo un negro, pero si tengo mi flow Oro original, lo que es grino Y como no Si son elas en el isi, el león Y con el papi voy a meterlo con el ánimo Algunos rapes en el mes, otros hacen memes pa' pegarse rápido La teca, quemando este en cada teca Voy al mano de un santo que pega Oh, 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 la teca Tengo la cara cansada en la mesa, con baba y alfilis de fresa Con el día de hoy, el sueño no viene, se graba fumando la pieza Ve lo que le gusta a esa, la cara del niño promesa Mi mamá casa que lesa, fuerte sin hacer pesa Porque paga mi ritmo, instinto tan único Hay besos, bailan un tiktok, y hay vitos del público Cinco de la mañana, no hay pánico El signo te esconde en el lático Estoy esperando que coronen, por eso me ganan con él Mientras estoy cocinándolo Cocinando con mavi, metíme otro palo en las bolsas Mientras estoy cocinando con mavi, metíme otro palo en las bolsas Te graban las voces en cinco En día lo convierte en un rojito Y tu chica lo pone de rito Tengo que juzgarán fuera del palo, tu voz que me está bien en el grito Hey, se gira a mí, ¿por qué es el foco? Cinco de la mañana, en el estudio haciéndote cac Cocinando patas, los vecinos se me quejan Me cantando con mavi, metíme otro palo en las bolsas Con la cara de la mesa, cada niño promesa Cinco de la mañana, en el estudio haciéndote cac Cocinando patas, los vecinos se me quejan Me cantando de pa' acá, que me bajan las empresas Con la cara de la mesa, cada niño promesa En el estudio haciéndote cac